qué tal amigos sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal y ahora tocó nuevamente pescar acá en alta mar amigos que andamos posicionados en un barco hundido como ya vieron en el título y la portada del vídeo andamos usando camarón vivo a fondo el chiste ahora es fondear con el camarón vivo anteriormente en este barco le hemos sacado curvinas pargos así que el día ahora vamos a ver qué quiere el camarón no me acompaña compa roger ahí como pueden ver aquí andamos casi casi en el barco que me marca dónde está donde estamos ahorita posicionados hemos batallado algo para posicionarnos porque como pueden ver un poco de aire hay corriente entonces mantenerte arriba del barco es algo complicado anclar o tirar el ancla de tiene que saber uno bien bien cómo tirar el ancla para que la corriente y el aire te posicionan exactamente en el barco hemos batallado un poco pero pues esperemos y con suerte pues pegar bien el barco y sobre todo tener buena pesca no como les dije vamos a utilizar camarón vivo y te voy a explicar todo el arreglo que vamos a utilizar así que vamos a darle amigos pero guste el vídeo este vídeo ya saben no olviden suscribirse y a los que gusten venir a hacer todo este tipo de pesca los podemos traer a hacer todo este tipo de pesca nos pueden mandar un mensaje ya sea por instagram por facebook ya sea mi compa roger o yo los podemos traer a este tipo de pesca así que vamos a darle amigos pero es muy tener buena pesca bueno amigos como les dije el día de ahora va a tocar ser pesca a fondo con camarón vivo creo que esta pesca se la he mostrado una o dos veces muy contadas veces la he mostrado y más en esta área que andamos ahorita que se me enredó pero pues el día de ahora va a ser pescar con carnada viva estamos como les dije al inicio andamos posicionados en un barco hundido y el arreglo que vamos a utilizar un plomo abajo le pusimos doble porque si es algo profundo tenemos alrededor de 25 o 27 metros un anzuelo sencillo amigos está atado a la mera punta del plomo algunos 30 centímetros arriba el anzuelo sencillo traigo un líder de monofilamento de 70 libros atado ya a una línea trenzada de 20 libras no traigo el carretito estrada de 5000 una barrita basper shop todo este tipo de equipo lo pueden encontrar en la tinta pesca fácil allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace en la página de ellos a los que gusten adquirir este tipo de equipos no así que vamos a estar utilizando este tipo de arreglo y como ya vieron la portada camarón vivo de carnada así que aquí lo tenemos en el vivero camarón camarón de muy buen tamaño entonces el día ahora lo vamos a enganchar de diferente forma no el día ahora lo vamos a enganchar de lo que viene siendo la cola de la parte de abajo hacia arriba que pase totalmente al anzuelo y de esta manera tiene que caer el camarón así como yo lo uso para pescar a fondo así es como a mí me da resultado así que algunos lo pueden enganchar de otra forma pero así de esta manera yo lo uso y me ha dado buenos resultados así que el chiste de aquí es dejar caer a fondo vamos a tirar los primeros primero con el camarón vivo primero con el camarón vivo aquí en un barco hundido está bien está bien gracias gracias pero necesito usted mira amigos vamos a ver que primera con el camarón vivo a fondo plateando solo plateado burbina 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 arriba que buena burbina la reo o así la sube? así la sube oh que buena burbina burbina esto se lo pueden mostrar el chiste de burbinón vean lo más amigos aquí literal apenas nos estamos posicionando en el barco como les dije ahorita llegando llegando a prender un robalón yo pero estaba ahí grabando con música tal vez ahorita les dejo aquí una toma ahí al robalo si se puede porque traíamos música compadro y ahí son las primeras bajadas quedamos con el camarón como les dije ahorita y a ver rayos muestra la turbina ahí es el nomás que el curbinón con camarón vivo amigos vean la turbina vean la turbina es todo mi rayos oye vamos a ver que quien más se nota nosotros aquí con el camarón vivo fondo como ven ya es una muy buena pesca esa amigos es una muy buena muy buen reporte muy buena señal así que vamos a ver que más se deja ahí estamos ahí estamos con la primera captura del día amigos en la primera captura con el camarón vivo vamos a ver si la logramos porque vamos a ver que nos jaló uno y se nos soltó vamos a ver que es esta amigos vamos a ver que vamos a ver que religions este vamos a ver un curbinón amigos vamos a ver la podemos encontrar amigos vean que ETF con el camarón sinto vivo a fondo como les dije ahorita agarramos un robalo pero lo agarramos ese lo agarramos con el jeep y ahorita luego luego agarramos, bueno luego agarró el compad Roger la curvina esa y ahorita ya me jaló esta mía así que es buena señal bueno amigos pues ahí salió ya mi curvina y como ven ahorita grabé al compad Roger con su curvina y ahorita ya salió esta curvina estamos aquí preparándonos con la sombra porque ya reció un poco el sol así que es muy importante también atraer sombra en este tipo de lugares donde no hay nada donde refugiarte pero vean lo más que es chula de curvina, esta la conocemos como curvinas chatas o blancas es una curvina aproximadamente de algunos 2 kilitos es normal que les pase eso porque como quien dice se descompresiona o sea la presión que tienen ellas al fondo y subirlas hasta acá está la superficie pues es normal que les pase eso y más a estos pescados pero ahí se lanzó lo sencillo, se lo sacamos y primera captura que agarramos nosotros con el camaroncito vivo amigo de esa fondo excelente pesca, como les digo copa real ya se lo usó con una curvina ya me tocó a mí también, pero vamos a ver que más se deje el día de ahora bueno amigos aquí vamos a montar otro camaroncito, este está chiquito este camarón a pesar de que traemos puro camarón de buen tamaño, puro camarón grande pero este está chiquillo así que vamos a ver que lo agarra, a ver que lo quiere aquí bueno como les digo el chiste de aquí es tirar al fondo, en el fondo tenemos un barco hundido y solo es esperarnos, aquí esta pesca es un poco de paciencia, hay que tirar y hay que esperar a que jale hay que mantenerlo ahí en el fondo, claramente se siente como llega y mordisquea el pescado y la carnada así que vamos a ver que se deje jeje, esta chiquito, parece chiquito esto esta chiquito, es una captura vamos a ver que trae el rollo se parece una especie, nos parece curvino vamos a ver que trae el rollo viene plateando, parece que ve un torero, un torero, un torero un torero, un torero, un torero un torero, un torero, un camarón una captura mamá está con susto también está arreglado de eso no queremos ya de ahora es verdad ya tenemos algo bueno ahí tenemos algo bueno, pero no nos reviente entonces, yo tengo que probar con la fila vean nomás vean nomás eso voy a agarrar la red voy a estar aquí, veis ay ya lo aleje, yo lo aleje del barco ya lo aleje poquito del barco, creo muy bueno ese pescado amigos y me huele a robarlo que es que es que es que es una curvina es una curvina mira vean otra curvina más amigos miren lo más que chula de curvinón la segunda nuestra amigos esto se lo voy a mostrar bien aquí lo tenemos en la red es algo complicado aquí grabarles porque estoy sentado no se alcanza a ver bien porque tengo la cámara a un lado pero espero que se esté grabando pues algo de lo emocionante que estamos viviendo el día de ahora así que vamos a seguirle con esta buena pesca pescando a fondo con camarón vivo esto se lo voy a mostrar bien esta buena curvinón miren lo más amigos que chula de curvinón como les digo esta la conocemos como curvina chatas veamos como viene bien asegurada con el absuelo sencillo el plumito acá abajo vean nomás esta está más grande que la primera que agarramos amigos la curvinita creo que se está haciendo a unos 3 kilos 3 kilos y medio muy buena curvina pescando acá a fondo en barcos hundidos con camarón vivo amigos una pesca que ya pues no se la había mostrado creo en barcos hundidos pero ya tenía ganas de encontrársela aquí la tenemos bien viva vean nomás que chulada amigos salió el zarandeado sin duda alguna este día ha sido muy bueno amigos así que va para la hielera buena curvina por el zarandeado a darle amigos esperamos seguir teniendo buena pesca al día de ahora bueno amigos pues después de esa buena curvina vamos a poner a otro camarón como les digo lo estoy enganchando ahorita en esta ocasión de la cola lo estamos engañando aquí a la cola así que de esta forma vean lo más chulada de esta forma queda ya con el plomo pues se va hasta el fondo así que vamos a seguir tirando vamos a ver que más lo quiere este camarón vivo aquí pescando a fondo está pegada me está mordiendo me está mordiendo enganchamos no se soltó son pescados buenos no se si ven como ahí este era un pescado muy bueno la verdad no jaló ay lástima que se nos fue amigos no ponen duda porque están saliendo curubinas de muy buen tamaño como ya vieron y que se nos vayan ahora nomás como me dejó el camarón todo molido todo molido sin ver que lo abarco todo de uno hasta lo ha mordido pero vamos a seguir tirándole amigo traemos algo está grande también veanlo más veanlo más veanlo más tiene una barra contra el fondo mira mira no quiero dejar chillar vean eso tú quieres dejar de correr y sentí unas mordiditas muy muy chiquitas la verdad me gusta para que sea una palometa o algo así veanlo más sentí literal unas mordidas muy muy pequeñas le dije al rollo es un pescado chico y veanlo más vamos a ver que es es algo bueno esperemos no nos revienten con la estructura que está en el fondo porque ya nos quitó bastante línea ya seguramente debe estar a nivel de ahí del barco pero vamos a ver qué bonito saldo qué bonito quitó línea las primeras corridas que pegó que bonito que bonito lo bonito lo bueno del camarón vivo es que es un señor bueno en esta ocasión es una carnada muy multi especies una carnada que le llama la atención a muchos pescados entonces no sabemos con qué nos podemos topar no sabrán lo que nos tenemos aquí ya al parecer ya se detuvo un poco vamos a tratar de de trabajarlo un poco vamos a tratar de disfrutar esta pesca amigos como les digo lo bueno de esta carnada no sabes con qué te puedes topar hay que trabajarlo 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 vean lo más vean eso vean eso vean eso no quiere parar amigo no quiere parar ya me alcanzó el brazo ya saben todo este tipo de equipos amigos lo pueden encontrar aquí esta pesca fácil carrete caña todo esto lo pueden encontrar en una tinta pesca fácil es lo más como se porta este tipo de cañitas la verdad lo ya le hemos usado en diferentes pescas lo hemos calado ya con pescados bastante grandes y han aguantado muy bien y abajo necesito dejar enlace la página de pesca fácil para los que gusten adquirir este tipo de equipos vamos a ver que ahí viene ya poquito más para arriba ya nos dio chance de recuperar un poco una cosa no siento que ese aplaumete no cabecear tanto un buen parvo es lo bueno del mar abierto y también es lo bueno de pescar en el mar abierto que también pues abundan infinidad de especies y pues no sabes que te puede topar un día de pesca así que vamos ya me cansó brazo este es el mal que que te roba los peces el peces mi padre con que lo veamos no pasa que no se logre pero quiero verlo hay blanquero ahí una manta o qué manta esta es una mega manta raya vean lo más eso vamos a tratar de tener mucho cuidado con esta especie porque la espina de esta especie es de cuidado vean amigos me va a hacer el favor de liberarla yo la verdad esta tipo de manta raya pero no la hace agarrar vean lo más es una raya muy grande que buena pelea nos dio que buen susto nos sacó sobre todo vean nomás te ocupa la pisa raya el compas raya me hace el favor de liberarla esta bastante grande amigos me hace el favor del compas raya de liberarla ahí está ahí se va amigos que buena pesca amigos la verdad sin duda alguna el camarón vivo nos puede dar de diferentes especies bueno amigos pues ahí vieron la pelea con esa buena mantarraya nosotros la conocemos así como mantarrayas o rayas son algo peligrosos esas tienen una espina que son bastante pues bastante peligrosas ahí el compas raya como vieron me hizo el favor de liberarla que buena pelea amigos que buena pelea la verdad me imaginaba que iba a ser otro pescado otro tipo de especies o algo así pero fue una mantarraya no la esperamos pero es lo que les comentaba ahorita es lo bueno del mar que no sabes que sorpresa te puede darnos así que vamos a seguir tirando aquí en este barco a fondo vamos a ver que que más nos nos quiere regalar este barco el día de ahora amigos así que a darle vean nomás amigos acabamos de prender otra cosa aquí no les estaba grabando vamos a ver que es esto amigos también está muy bueno este barco nos está dando pescados con muy buenas peleas amigos vamos a ver que es esto vamos a ver que es esto también pegó una corrida muy buena ahorita vamos a ver que es esto antes no va a ser una mantarraya otra mantarraya mire bien mire bien vamos a ver que es esto vamos a ver que es paciencia paciencia desesperarnos vamos a ver que es esto es lo de toro a ver si no agarra el ancla mire bien mire bien nomás que chulada mire bien nomás que bonito es lo bonito y que bonito es pescar con carnada y más con camarón vivo amigos como les digo no sabes que te puede esperar que especie puedes capturar pero yo creo que con esta especie ya voy a cerrar este video amigos para no ser tan largo este video vamos a ver que es ir de viendo nomás que bonito que bonito que bonita línea que bonito amigos que bonito es esto tengo unos cabezazos muy muy marcados mire vean que bonito se porta el equipo de este amigo ahí viene bien ese arriba ahí viene para arriba amigo no se quiere dejar ver a ver que es esto la vía no se quiere dejar ver ya plateo esta si va a ser una palometa amigos esta si va a ser una palometa que hace rato confundimos la mantarraya y es un palometón mire vean nomás que buena pelea amigos mire vean nomás que bueno palometón amigos una buena palometa o un pámpano mire vean nomás que chulada de pelea dan estos animales sin duda alguna bueno amigos pues vean nomás sin duda alguna el día ahora ha sido de muy buenas peleas de escuchar chillar en verdad al estrade y no al carrete en este caso al carrete o al estrade mire vean nomás amigos que buena palometa esta la conocemos aquí como palometa en otros lugares le dicen pámpanos esta es una palometa amarilla la conocemos estas estas jalan mucho porque como pueden ver son flacas no son flacas chatas entonces eso le ayuda mucho a agarrar agua o sea hace mucha resistencia al agua pero bien nomás amigos como viene ahí bien asegurada con el anzuelo sencillo y también quiso camarón vivo esta buena palometona sin duda alguna estas son bastante fuertes amigos así que de esta manera voy a despedir este video amigos ya saben no olviden suscribirse y todos los que quieran venir a hacer todo este tipo de pesca los podemos traer a estos puntos tanto el compa roger como yo para que se peguen una buena pelea también amigos ya saben me pueden mandar un mensaje ya sea por instagram por facebook y todo el equipo que utilizamos ya ahora lo pueden encontrar en la tienda pesca fácil así que así despedimos el video ya saben no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video amigos saludos saludos